La carrera La carrera La carrera Pérez Levanta Muñoz A ella y esto Levanta la carrera Ha ganado Perú La carrera El caballo El caballo El caballo Riojano a todo el Perú No pague una sola vez La carrera provinciana Vuelve a ganar el Perú Otra vez gana el gol en Perú